En esta victoria del equipo de aranjeros, con diferencia de una carrera clave, la parte baja de la alineación donde José Juan Aguilar tuvo jornada perfecta. Dos hits, una base y un sacrificio, y es precisamente el entrevistado. En estos momentos, Carla Bustamante está con él. Pasamos con Carla al campo de juego. Adelante, Carla. Hola. Es en base al trabajo, como lo había comentado anteriormente, y se están dando los resultados. José Juan, que está trabajando extra, incluso llegando más temprano a la hora del juego, para estar trabajando con Cornelio García, con el mismo Matías Carrillo, ¿se están viendo los resultados? Sí, pues ahora sí, lo hemos venido haciendo desde el año pasado, pero ahorita que están, como comentas tú, Alonso Tellez, ahorita es el coach de bateo, con él es el que estamos trabajando. Este, pues nos apoyamos también con Matías, con Cornelio, ahora sí, pues en base a todo el cuerpo técnico, pero pues aquí estamos temprano, ellos también están aquí temprano. ¿Está buscando José Juan continuar en ese top ten de la Liga Mexicana del Pacífico en el bateo? Sí, claro, este, para eso estamos trabajando y mantenernos ahí y estar mejor cada día. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Regresamos con ustedes a cabina, con Óscar y con Guillermo. Muchas gracias a Carla Gustavante, José Juan Aguilar, hoy de los peloteros importantes en la victoria de los granjeros. Todavía hay un partido pendiente en el estadio Manuel Ciclón Echeverría, están empatados los Águilas y los Mayos. Onceava entrada, parte alta, ya ganó Mochis 8 a 0 y ya ganaron los Yaquis, seis carreras contra una. Aquí en Hermosillo ganaron los granjeros con marcador de tres carreras contra dos. Recuerda el día de mañana, transmisión a través de Megacable, a través de Latin American Sport, WhatsApp en contra de Hermosillo, 19.30 horas, también 19.30 horas, AIM Sports. Le traerá el juego entre Mexicali y los Mayos de Navajoa. También habrá actividad en distintas plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. Obregón contra Culiacán a través de eventos especiales, 19.30 horas y Cable Sport. Llevará el juego entre Mazatlán y los Cañeros de los Mochis. Aquí en Hermosillo mañana, Jesse Estrada va a enfrentar a Orlando López. Hoy ganaron los granjeros, Oscar, tres carreras contra dos. Y aquí lo vamos a esperar, por supuesto, el día de mañana con ese que va a resultar el juego tres de la serie. Por hoy ha sido todo. Victoria para el equipo de Hermosillo. Otro juego cerrado en el Estadio Sonora. En general, en esa campaña de Liga Mexicana del Pacífico, que vaya que nos ha traído partidos con diferencia de una, de dos carreras. Es una emocionante temporada. Amigos, a nombre de este equipo de producción que encabeza a Miguel Gutiérrez, a nombre de todos, Guillermo Valencia y Oscar Soria también se despiden de ustedes desde cabina de transmisión del Estadio Sonora. Gracias, buenas noches. Hasta el día de mañana.